Hola, bienvenido al Devocional Aguas Vivas. Segunda de Corintios, capítulo número 6, verso 14, dice lo siguiente. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es una advertencia, recomendación del apóstol Pablo en la carta de Segunda de Corintios, que en ningún área de tu vida, sea en tu matrimonio, en tu noviazgo, en los negocios, en cualquier situación donde tú estés, no debemos unirnos con incrédulos, pues ellos tienen culto a otros dioses, creencias distintas a lo que la palabra de Dios nos instruye. Ten cuidado, no hagas sociedades, no ligues tu vida con un incrédulo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.